Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy su anfitrión Rage y en este episodio vamos a hacer otra reseña sobre el Object 268, el destructor de tanques o cazacarros como quieran llamarle, soviético de Tier 10, sin duda es en mi opinión el destructor de carros o el cazatanques o cazacarros, he escuchado realmente muchos nombres para este tipo de tanque, realmente en mi opinión es el más confiable y es realmente fuerte, vamos a ver por qué, empecemos como siempre por las estadísticas, vamos a lo que es la supervivencia del tanque o la durabilidad del tanque, con 1910 puntos de vida realmente esto no es algo raro ni es algo fuera de lo común, es algo bastante estandarizado para un destructor de tanques, tenemos de armadura principal 187 en la parte frontal, 100 en los lados y 50 en la parte de atrás, sin duda este 187 puede ser muy muy efectivo algunas veces debido al ángulo de la armadura, entonces hay que saber cómo explotar esos ángulos y explotar ese tipo de cosas, vamos a verlo en el inspector de tanques más adelante. Nuestra probabilidad de fuego en impacto es de solo 12% lo cual es bastante bueno, tenemos un campo de visión de 264 metros bastante, diría que genérico para un destructor de tanques sobre todo porque en este destructor de tanques yo uso nuestra red de camuflaje ya que es el mejor tanque en cuanto a camuflaje en el tier, obviamente el Pacha tiene ciertas cosas pero el tener ese 68% de camuflaje estacionario va a hacer que los enemigos tengan que estar muy cerca para vernos ese 49% en movimiento también es bastante bueno, es muy muy bueno, el camuflaje de este tanque es maravilloso e incluso disparando en 16% es muy alto, entonces nos va a permitir no solo movernos, no solo quedarnos en lugares específicos, sino que vamos a poder disparar y no ser detectados tan comúnmente como otros tanques, nuestro daño por minuto es de 3040, muy respetable sobre todo para el calibre del arma que tiene este tanque de 150 milímetros, creo que este es de 155 porque es ruso y así funcionan las cosas pero el punto es que hace 640 de daño promedio en la munición estándar, vamos a ver ahora la penetración, bueno primero la recarga de 12.6 segundos, muy buenos, nuestra penetración es también extremadamente alta con 303 de penetración en nuestra munición estándar, 380 que es más que suficiente para penetrar a cualquier tanque en el juego en nuestra explosiva antitanque y 90 en nuestra explosiva que es muy bueno, disculpen por la alarma, 90 en la explosiva que también es muy muy bueno, entonces tenemos esta penetración muy muy alta en este tanque, muy muy buena, nuestro daño promedio de vida es 640 en la munición estándar, bastante genérico, 545 en nuestra munición premium, también genérico y 960 en nuestra explosiva, también bastante genérico, nuestro manejo del arma es de hecho bastante bueno para lo que nos ofrece este tanque, un tiempo de apuntado de 4.8 segundos sin duda es, no es maravilloso para el tamaño del arma y para la recarga que tiene, etcétera es muy bueno, una dispersión a 100 metros fabuloso de .269, este tanque es muy muy preciso a largas distancias y tenemos nuestros ángulos de presión y elevación de 15 de elevación que es suficiente, no es maravilloso, sobre todo tenemos el arma montada adelante, entonces puede haber problemas ahí, pero no es muy común y 7 grados de depresión que nos van a permitir ser mucho más flexibles, aquí tenemos que nuestro, el arco de giro del arma digamos cuánto puedes mover el arma sin necesidad de mover el tanque, es curioso este tanque porque nos da a la izquierda 12 grados pero a la derecha nos da 10 grados, entonces es muy curioso porque no es un tanque completamente simétrico, entonces vale la pena tomarlo en cuenta pero por lo general no afecta mucho, vamos a pasar a lo que es la movilidad, ya vimos que este tanque tiene un excelente arma y un excelente manejo, pero vamos a pasar a la movilidad, con una velocidad de frente de 48 km por hora, sin duda es un tanque bastante rápido, en reversa 18 km por hora, también un número muy bueno para un destructor de tanques, pero vamos a pasar a lo que es la velocidad promedio de 33, realmente es bastante flexible, con 18.4 de relación peso potencia nos va a dar una buena aceleración, muy 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 confiable, su peso de 51 toneladas nos va a permitir contra sobre todo tanques pequeños hacer un poco de daño, pero no es un tanque muy pesado, entonces realmente no podemos tomar eso tanto en cuenta y nuestro giro del tanque son casi 35 grados por segundo, lo cual nos va a dar un giro bastante aceptable, bastante razonable, sin duda suficiente para la mayoría de los escenarios, nuestras resistencias al terreno bastante genéricas, 100% en camino, 85 en tierra y 55 en agua, son bastante genéricos, no hay nada raro por aquí y un motor de 936 caballos de fuerza también nos va a permitir hacer muchas cosas, sin duda es un tanque bastante ágil, bastante móvil para un destructor de tanque, pero vamos a pasar ahora a lo que son los consumibles, el equipamiento, etcétera. Para mis consumibles, como es un tanque que suelo utilizar en lo que yo le llamo la estrategia francotirador y asalto, uso el kit de reparación múltiple, obviamente, y vamos a utilizar el boost del motor para ser un francotirador lo más rápido posible, para llegar a sus puntos importantes en el mapa de la forma más rápida posible y luego para hacer el asalto lo más rápido posible, obviamente la adrenalina. Vamos por provisiones, lo de siempre, combustible de alto octonaje con el 13% a la tripulación entre las dos provisiones diferentes y nuestra munición al tener tanta penetración vamos a llevar mucha más munición estándar, es un tanque que realmente goza de tanta penetración que casi nunca necesitas usar alta explosiva antitanque a menos que sea para ángulos realmente difíciles, entonces es un tanque que tiene mucha facilidad en este aspecto. Y nuestra alta explosiva, pueden llevar un poco más de alta explosiva para ser justos, yo en este momento voy a cambiar un poco esto, pueden llevar sólo 20 de estas y 8 de alta explosiva porque la alta explosiva siempre es útil tenerla, siempre nos va a dar esa capacidad de destruir tanques con muy poca vida sin tener que penetrar. Y al tener esta cantidad de munición para un tanque de este calibre realmente tenemos demasiado daño potencial, entonces no es un tanque que requiera mucho más de esto en nuestra munición estándar. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestro equipamiento, vamos a utilizar lo que nos da más daño por minuto por el simple hecho de que tenemos tanta penetración que no es necesario llevar más penetración. También aquí vamos a usar módulos mejorados, realmente en este caso pueden también usar la otra, el otro equipamiento ya que este tanque no está hecho tanto para recibir daño aunque puede funcionar. Vamos a usar nuestra red de camuflaje como dije para mejorar el ya muy alto camuflaje que tiene este tanque y volverlo realmente un fantasma en el campo de batalla. En este caso estoy usando la supercarga para mejorar la velocidad del proyectil de este tanque ya que es un tanque que como dije uso primero de francotirador, me gusta tener esa velocidad de proyectil extra y la velocidad de proyectil de este tanque no es maravillosa, entonces uso la supercarga. Por eso vamos a tener la vida extra simplemente porque no vale la pena usar armadura en este tipo de tanques, la vida extra te va a dar algo constante y algo que siempre te va a apoyar. Y vamos a mejorar el motor. En este tipo de tanques también podemos usar el control mejorado para darle un poco más de giro. Yo me encuentro más cómodo con el motor, eso ya depende realmente de cada quien. Y para mejorar todavía la capacidad más, la capacidad de francotirador aún más, como no vamos a disparar mucho en movimiento con este tipo de tanques vamos a usar arma refinada para darle todavía esa dispersión de .269 que nos va a permitir ser un francotirador muy eficiente. Aquí estoy usando las orugas mejoradas, por lo general prefiero usar la caja de herramientas, realmente esto es un poco menos importante y por supuesto para tener los consumibles más seguido voy a usar el sistema de recarga de consumibles. En líneas generales esto sería lo que yo utilizaría. Ahora vamos a pasar a lo que es el inspector de armadura. Ya estamos de vuelta y vamos a ver en el inspector de tanques cómo funciona el .268. Vamos a simplemente centrarlo primero y realmente es un tanque que funciona realmente bien. Si lo vemos de frente vamos a poder ver que en esta zona tenemos armadura que varía desde los .250 hasta los .260. Es una zona bastante fuerte, yo creo que esta es la zona más fuerte del tanque, aunque en esta parte tenemos una zona que sólo tiene 180. Entonces este es un punto débil, aunque si fallan en el punto débil vamos a tener 600, 500 y realmente imposible de penetrar esa zona, pero el punto débil que es como esta zona plana, sin duda es un punto al que le tenemos que apuntar. Esta zona es bastante lo que se le dice troll y con eso se refiere a que rebota tiros que uno pensaría que no iban a rebotar. Entonces la superestructura de este tanque es la zona más fuerte, sin duda alguna. Tenemos este punto débil que es un detector de rango, detector de distancia, pero siempre tenemos que recordar que este punto débil, aunque funciona muy bien dispararle, si disparamos a lo que son estas como pequeñas orejas, esto cuenta como armadura espaciada y no vas a penetrar el tanque. Es como si tu tiro fuera simplemente a través, pero si le disparamos en la parte central sí vamos a poder penetrar al tanque. Lo que viene siendo la, digamos, la punta de la lanza, variando entre 280 y 300 milímetros, nada mal, pero tenemos también este punto débil que es la zona central donde está la escotilla. Incluso hay algún punto en el cual puedes penetrar con prácticamente cualquier munición que es esta, esta pequeña zona que llega a 90 milímetros aquí de frente y por supuesto el clasis inferior que llega a 225 milímetros para un tier 10 es relativamente fácil penetrarlo. Pero yo creo que lo que realmente funciona en este tanque es si vas a enfrentarte a un tanque que te puede disparar, usar la depresión del arma para hacer lo más chico posible tu punto débil de aquí arriba y para aumentar obviamente aún más la armadura de la superestructura. Obviamente seguimos con este punto débil, este punto débil es muy importante tenerlo en cuenta y también tenemos lo que viene siendo la armadura del chasis que en esta posición aumenta muchísimo más y si solo estamos enseñando esta parte nos va a permitir prácticamente rebotar cualquier tiro y hacemos que este punto débil diminuto se vuelva pues como pueden ver ahí hasta mil milímetros de armadura y hay un punto débil aquí minúsculo que es prácticamente imposible de disparar, sería mucho más fácil simplemente dispararle al detector de rango aquí arriba y obviamente si estamos en esta posición tenemos que tener cuidado con el glasis inferior porque pueden penetrarlo. Por el otro lado podemos hacer un poco de side scrape porque tenemos esta armadura espaciada aquí lo cual nos va a dar bastante protección en esta zona pero si nos disparan en la zona de arriba de las orugas tenemos que tener mucho cuidado y obviamente nuestra superestructura en esta posición pierde bastante eficiencia y por supuesto también el detector de rango sigue estando presente si lo hacemos por el otro lado el detector de rango es más fácil de esconder pero nuestra superestructura llega solo a los 200 aquí tenemos solo 200 y lo principal que podemos hacer es usar la armadura espaciada de acá para rebotar tiros pero si disparan otra vez a las orugas tenemos menos de 200 por lo tanto en líneas generales es un tanque que tiene armadura que no es no se ve tan confiable en papel pero que sin duda rebota tiros cuando más lo necesitas. Yo lo que les puedo decir es que el punto débil que hay aquí es muy muy importante porque incluso viéndolo desde que cualquier ángulo incluso en ángulos muy muy agresivos apenas llega a 300 milímetros es un punto muy débil para el tanque y sin duda se puede explotar ahora vamos a pasar a lo que es la repetición. Ya de vuelta con nuestra repetición del 268 estamos jugando en Normandía vamos a jugar con Esco a mi actual compañero de MVP entonces vamos a ver cómo funciona realmente este tanque como pueden ver es un tanque que tiene mucha velocidad una vez que digamos que agarra vuelo o que agarra inercia utilizando también el boost el motor me va a permitir llegar a estas zonas donde puedo ser un francotirador eficiente de forma rápida entonces si en algún momento llegar a un tanque medio a intentar flanquear o algo así yo podría ya estar en posición para defenderlo. Estamos viendo que ya están detectando al S100 al Badger y yo en este momento voy a ser un poco agresivo simplemente porque veo que no tengo mucha resistencia por este lado pero el T57 en este momento simplemente va voy a usar el arma como les digo bastante confiable simplemente para agarrar apuntar y disparar ni siquiera me voy a esperar a que cierre la retícula porque por la distancia a la que está ese T57 no necesito más el T57 prácticamente fue borrado del mapa sin ningún problema yo me voy a quedar en esta posición un poco más una vez que veo que estoy relativamente seguro avanzo pero por alguna razón ese 183 me estaba esperando ahí atrás aunque el resto de su equipo está del otro lado el 183 de Pramo me va a disparar y yo lo único que voy a hacer es usar el arma muy 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 confiable de este tanque para disparar en lo que es el techo de su torreta y retirarme un poco más porque no quiero recibir otro tiro de ese tanque ahora mis estructuras de tanque el grill ahí el 183 están avanzando conmigo entonces agarro un poco más de confianza y aunque el grill prácticamente se está tirando al 183 el 183 va a fallar el tiro en el grill el grill va a fallar el tiro el 183 no logró penetrar con su alta explosiva lo cual hubiera acabado con el grill así que voy a presionar un poco voy a moverme de forma muy rápida utilizando la alta movilidad del tanque y ahí simplemente yo estaba pensando disparale 183 disparale antes de que me dispare por suerte el 183 le dispara y vamos a hacer una vez que terminamos lo de francotirador vamos a hacer lo que les digo de asalto voy a estar usando mi muy buen daño por minuto mi arma extremadamente confiable para simplemente arrasar con este E75 le dispara a mi 183 y ahora simplemente voy a ir por el patger ya que el patger ahora está solo un tiro después de que el 183 le disparara me voy a asegurar simplemente de moverme mientras disparo como pueden ver el arma es bastante confiable incluso moviéndome a toda velocidad y ahora me voy a enfocar en el E100 utilizando mi pues daño por minuto muy superior al E100 y utilizando mi movilidad bastante buena simplemente me pongo atrás de él el 268 me intentó disparar en la parte trasera falló y ahora yo le voy a disparar al E100 y vamos a acabar el juego como pueden ver fue un juego con mucho mucho movimiento con todo y que es un tanque de francotirador puede ser usado con esa movilidad y con esa muy buena arma pueden simplemente presionar y prácticamente destruimos su flanco y empezamos con un francotirador cuando no tuvimos tiros decidimos movernos casi de inmediato porque simplemente si te quedas ahí otros otro minuto otros dos minutos puede incluso que pierdas el juego gracias a eso porque no estás presionando gracias a que yo avance mi grill y mi 183 decidieron avanzar conmigo destruimos a su 183 muy muy rápido y de ahí en adelante todo fue simplemente limpiar espero les haya gustado espero les guste este tanque yo les vuelvo a decir es uno de los mejores destructores de tanque que hay en el juego lo recomiendo mucho 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 diría que es tal vez el mejor destructor de tanque para empezar o sea que sea su primer tier 10 sin duda es pues simplemente es confiable en todos los sentidos la armadura rebota bastante puedes usar el cañón muy bien etcétera espero les haya gustado recuerden comentar sus opiniones sobre este tanque sin duda es uno de los más poderosos del juego y sin más por el momento señores y señores yo me retiro recuerden también darle like o dislike si no les gustó y sin más por el momento ahora sí yo me retiro hasta luego ya hasta luego y sin más por el momento